40, 10 de la bulla. Bien. Entonces, que la suma del primer y del segundo cheque es 350 mil. Dice el ejemplo. Bien. Entonces, dice... Dice que la suma del segundo y el tercero. Segundo más el tercero. Da 300 mil. Y la suma del primero y el tercero. Es igual a 250 mil. Entonces, dice... ¿Qué valor tiene cada cheque? ¿Qué valor tiene el primer cheque? ¿Qué valor tiene el segundo cheque? ¿Qué valor tiene el tercer cheque? Bien. Luego, lo primero que voy a hacer es que voy a sumar el total de todos los cheques para ver cuánta plata es la que tengo. Necesito saber cuánto dinero tengo. Voy a sumar. Eso me va a dar 900 mil. Ese es el total de dinero que tengo. Tengo 900 mil dólares. Entonces, ahora yo puedo hacer varias cosas. 900 mil es el doble del primer cheque, más el doble del segundo, más el doble del tercero. ¿Por qué el doble? Aquí tengo el primer cheque, aquí tengo el primer cheque. O sea, que dos veces el primer cheque me da 900 mil. Aquí tengo el segundo cheque, aquí tengo el segundo cheque. Dos veces el segundo cheque sumado me da 200 mil. Y tres veces, y dos veces el tercer cheque me va a dar 900 mil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. Voy a dividir el 900 mil entre dos. El primer paso es dividir 900 mil entre dos. Es lo primero que voy a hacer. Bien. Voy a dividir 900 mil. Dividido entre dos, ese me va a dar 450 mil. Bien. Esos 450 mil es la suma del primer cheque, más el segundo cheque, más el tercer cheque. ¿Ok? Los tres cheques sumados me tienen que dar 450 mil. Entonces, si la suma de los tres cheques es 450 mil, la del primero y el segundo es 350 mil, lo que voy a hacer es que le voy a restar. Le voy a restar. Voy a restarle a 350 mil. A 450 mil, 350 mil. Eso me va a dar 100 mil. Este valor es el cheque número 3. ¿Por qué es el cheque número 3? Porque en el problema me decía que el cheque 1 y el 2 sumado me da 350 mil. O sea que lo que me sobra va a ser el cheque número 3. Ya encontré el tercer cheque. A partir de encontrar el tercer cheque, puede encontrar todos los demás. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que el segundo cheque va a ser la resta de esto. Voy a anotar aquí. El tercer cheque vale 100 mil. ¿Ok? El segundo cheque va a ser igual a 300 mil menos 100 mil. ¿Por qué? Porque al principio del problema me dijeron que el segundo cheque más el tercer cheque daba 300 mil. Es decir, que si resto esto menos esto, me va a dar el segundo cheque. El segundo cheque va a ser igual a 200 mil. Ahora, el primer cheque va a ser igual a 350 mil menos 200 mil. ¿Por qué? Porque al inicio del problema me decía que el primero y el segundo cheque sumados eran 350 mil. Entonces, le resto esto y lo que me va a sobrar va a ser el primer cheque. Me van a sobrar 150 mil dólares. ¿Ok? La suma de este más este más este me debe dar 450 mil dólares. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Así hago ese problema. Tengo que sumar, restar 10 mil veces. Pero tengo que leer el problema y analizarlo. Analizarlo es que usted se va a sentar tranquilo y lo va a analizar. Lo va a analizar. ¿Ok? Le damos en la página 140, Daniel. Entonces, voy a hacer otro ejemplo en el problema 1 de su página. Bien. Voy a explicar el otro ejemplo y luego me pregunta. ¿Está bien? El otro ejemplo dice, en un colegio hay tres aulas. El aula 1, el aula 2 y el aula 3. Dice, la aula 1 y la 2 juntas tienen 85 estudiantes. Es decir, que este con este tienen 85 alumnos. Los dos salones juntos tienen 85 alumnos. La segunda con la tercera tienen 75 alumnos. Este con esta tienen 75 alumnos. El segundo salón con el tercer salón hacen 75 alumnos. ¿Bien? La primera y la tercera tienen 80 alumnos. Este y este tienen 80. Tienen 80 alumnos. Primero con el tercero. ¿Bien? Yo quiero saber cuántos alumnos hay en cada clase. Lo primero que voy a hacer es lo mismo que hice en el anterior. Voy a sumar 80 más 85 más 75. ¿Bien? Voy a sumar los tres salones totales. 85 más 75 más 80. Eso me da 10. Llevo 1. 8 más 8 es 16. Más 1 es 17. Más 7 es 24. 240. 240 me da eso. Este número ahora lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque se repiten dos veces en todos lados. Es el doble. Voy a dividir ahora 240 entre 2. Eso me va a dar 120. ¿Ok? Me va a dar 120. El 120 es igual a la suma del primer salón más el segundo salón más el tercer salón. ¿Bien? Ahorrar esto. Ahorrar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dependiendo del salón que yo quiero buscar, yo voy a sumar, voy a restarle esto. Yo sé que 120 es la suma del primero, el segundo y el tercero. O sea, los tres salones. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a restar primero el 85. A 120 le voy a quitar 85 para encontrar el valor del tercer salón. 120 menos 85 es igual. Voy y lo calculo. Me da 35. Ese es el valor del tercer salón. Pongo aquí el tercer salón es igual a 35 alumnos. Ya encontré el tercer salón. Tengo 35 alumnos. Voy a buscar el segundo salón. ¿Cómo busco el segundo salón? Yo sé que el segundo con el tercero son 75 alumnos. Entonces, voy a hacerlo de dos maneras. Al 75 le voy a quitar los 35 alumnos del tercer salón. Eso me va a dar 40. Es decir que el segundo salón tiene 40 alumnos. Solo me falta el primer salón. Yo sé que el primero con el segundo me va a dar 85. A 85 le voy a quitar los 40 alumnos del segundo salón. Y me van a quedar 45. El primer salón es igual a 45 alumnos. Y ya tengo todos los alumnos. El procedimiento es el siguiente. Siempre voy a sumar los tres primeros números. Este, este y este. Luego que sumo, divido entre dos. Divido entre dos. El resultado que me da de la división entre dos lo voy a restar con el primer número. Y el resultado que me da va a ser siempre el tercer número verdadero. O sea, este. Luego de eso, el tercer número se lo voy a quitar a este segundo número. Hago la resta y eso me va a dar este número. El segundo. Cuando ya tengo el segundo, este se lo voy a restar al primero. Cuando hago esa resta, encuentro el primer número. Así lo hago. Siempre el mismo procedimiento. La clase va a quedar grabada para que usted lo vea las veces que quiera hasta que lo pueda hacer. ¿Bien? Voy a poner... Pero ya, I had it.